Sírvale a sus enemigos. El que te pida que camine una milla, camina dos millas. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así? Eso no lo entendemos. Eso lo entendemos cuando el Espíritu Santo me revela que yo soy discípulo del Señor y que el que es discípulo del Señor comienza a tener una vida diferente. ¿Por qué una vida diferente? Porque precisamente es el que es capaz de llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Cómo voy yo a honrar a Dios? ¿Cómo lo voy a honrar? Ustedes se acuerdan de las veces que le hemos dicho de Cresiástico 1 Honrar al Señor trae gloria, satisfacción, alegría y una corona de gozo. ¿Cómo? Honrar al Señor trae gloria, satisfacción, alegría y una corona de gozo. Cuando yo comienzo a cumplir la palabra del Señor, a agradar al Señor para hacer lo que al Señor le agrada, entonces comienzo a honrar al Señor y lo honro, no solamente asistiendo a la iglesia, lo honro cuando soy capaz de hacer lo que a Él me manda. Amen a sus enemigos, oren por sus enemigos, sírvale a sus enemigos y cuando soy capaz de perdonar, de tal manera que se note que yo lo he perdonado, cuando yo no solamente una sola vez oro por esa perdón, sino muchas veces oro para que el Señor me dé esa gracia de ser libre del resentimiento. Honrar al Señor alegra el corazón. Versículo 12, Ecclesiástico 1.12 Honrar al Señor alegra el corazón, trae gozo, trae gozo, alegría y, a ver, y larga vida. ¿Cómo? Larga vida. A ver, los que tienen miedo a la muerte, larga vida. ¿Por qué? Porque usted honra al Señor. ¿Cómo lo honra? Ahora, perdonando, pídale al Señor que usted pueda perdonar, pídale al Señor que usted pueda ser libre de la situación que usted vivió en su niñez. Cuando muchas veces le dijeron, quite de ahí que usted no sirve para nada. Eso lo tenemos grabado ahí, eso está grabado. Usted sabe dónde guardamos todo eso. Y entonces, ¿qué necesitamos? Usted no sirve para nada, usted todo lo hace mal. Yo sabía que iba a salir mal en esa materia. Yo sabía. Eso lo hemos oído muchas veces. Y entonces, ¿qué necesitamos? Ser libre de todo eso. Cuando vemos una tragedia, por ejemplo, cuando no se nos ha podido quitar esa tragedia de un papá que le pegó a su mamá, ese niño crece con un resentimiento contra el papá, ¿o no? Y se hace un niño rebelde, ¿no? Y se hace un niño rebelde, tremendo, y eso es lo que pasa. Entonces, honrar al Señor alegra el corazón, trae gozo, alegría y larga vida. El que honra al Señor, al final le irá bien. Cuando muera, todos salvarán bien de él. La sabiduría comienza por honrar al Señor, y ella acompaña a los fieles desde el seno materno. ¿Desde dónde? Desde el seno materno. Puso entre los hombres su hogar para vivir siempre allí, y se mantendrá fielmente con ellos. Puso, puso entre los hombres, a ver, el 15 que le dice, puso entre los hombres su hogar para vivir siempre allí, y se mantendrá fielmente con ellos. ¿Dónde va a habitar el Espíritu Santo? En nosotros, para mostrarnos lo que es pecado, para mostrarnos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y yo juicio, lo que el Señor ha hecho para que el mal, no justamente haya pierda toda la fuerza, y eso porque el Señor ha sometido al mal. El mal ha sido sometido. Yo te digo que es como un perro bravo que está encadenado. Si nos acercamos a ese perro que nos pasa, nos muerde. Pero mientras nos mantengamos alejados, pues no puede porque ya ha sido sometido. El Señor lo sometió en el Calvario. La muerte de Jesús sometió el mal y el pecado. El versículo 16 de Eclesiástico 1, 16 dice, La sabiduría perfecta consiste en honrar al Señor. Ella colma a los hombres con sus frutos. Colma a sus hombres con sus frutos. Llenará sus casas de todo lo que quieran. Y sus graneros de las cosechas que ella produce. O sea, se sorprenderá usted cuando la alacena, ¿cómo le dicen a la, donde guardan los alimentos? La alacena. Entonces, estará con todo lo que usted necesita. ¿Por qué? Porque usted sorprenderá cómo rinden los reales devaluados. Van a rindir. ¿Por qué? Porque el Señor comienza a manifestarse sobrenatural. Honrar al Señor es coronarse de sabiduría. Ella hace que florezca la paz y la salud. Honrar al Señor es coronarse de sabiduría y ella hace que florezca la paz y la salud. Hace venir como lluvia la ciencia y la inteligencia. ¿Usted quiere eso? La ciencia. Y la inteligencia viene como lluvia, ¿no? Y llena de honores a quien ella se aferra. Es que, uy Dios mío, mire, todo el capítulo 1 de Eclesiástico, deberíamos leerlo, releerlo, porque la raíz de la sabiduría es honrar al Señor y en sus ramas se encuentra larga vida. ¡Ay, mire otra vez la larga vida! La raíz de la sabiduría es honrar al Señor. Por eso, en otras traducciones dice, el principio de toda sabiduría está en honrar al Señor. Y como consecuencia, larga vida. ¿La qué? Larga vida. Entonces, con una vitalidad, con un rejuvenecido, ¿por qué? Porque en su corazón no hay odio, ni resentimiento, ni deseo de hacer daño, ni de venganza. No, eso desaparece. Y comienza con la confianza y la seguridad de que la sabiduría hace hablar con sensatez, pero el pecador aborrece dar culto a Dios. Si busca la sabiduría, cumple los mandamientos y el Señor se le dará en abundancia. Honrar al Señor es ser sabio e instruido y a Él le gusta la fidelidad y la humildad. Entonces, vamos a la casa del Señor con alegría. ¿Por qué? Porque yo tengo la alegría de que soy reverente con el Señor. Y que me voy a ir a encontrar con el Señor en su cuerpo, en su alma, su sangre y su divinidad, el Cristo total entre nosotros. Eso me hace feliz. El saber que me voy a encontrar con el Señor y que voy a tener la experiencia grande del Señor. Y si yo oigo por la radio, gracias a Dios por Radio Natividad, cuando podemos escuchar la celebración de la Eucaristía y vivir ese momento con todas las personas, con las pocas personas que hay ahí, vivir ese momento, también ese momento es muy solemne, porque soy reverente con Dios y me pongo de rodillas, aunque esté escuchando por radio. Eso me ayuda muchísimo. Yo le doy gracias. El Señor es trascendente, trasciende. Trasciende. Por eso es el respeto y eso que debemos tener cuando se está celebrando la Eucaristía a través de los medios. Saber que el Señor está ahí y que es Él a Él toda. Cuando la veo por televisión, la misma cosa. Entonces, ¿qué hago yo? Vivo una vida con la alegría del Señor. Entonces, sí puedo decir, vamos con alegría al encuentro del Señor. ¿Qué alegría sentí cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor? Entonces, ¿qué le parece, Isidro? ¿Nos vamos? Vamos ya terminando el programa, le damos gracias al Señor. Será hasta el próximo programa, cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Este, el próximo programa. Saben ustedes, si Dios quiere, honraremos al Señor, porque esto es honrar al Señor. ¿Cómo? Pedirle al Señor que nos dé la fidelidad para que podamos estar aquí, siempre, con Radio Natividad y a través del programa Fiesta en el Cielo. Hay fiesta en el Cielo cuando un pecador se arrepiente. Si no, pregúntenle al Padre Juan Carlos. Bueno, entonces, yo tengo un amigo sacerdote, ¿oyó? Ahora lo tenemos más cerca, ¿no? Ah, sí, Señor. Bueno, hemos estado... A ver, Isidro, ¿se despidió ya? Sí, ya me despedí. ¿Ya se despidió? Sí, Señor. Entonces, yo... Se va el circo, se va el circo. Esta semana se va el circo y la otra semana vuelve a salir la despedida del circo. Y pasa otra semana y vuelve nuevamente, se va el circo. No, pero esta vez sí se va. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo en la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los esposos Ali e Isidro Abraham en buena música. Nosotros nos vamos escuchando Radio Natividad. Radio Natividad. Radio Natividad. Gracias.